Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en una nueva parte de Easy Love. Nicolá, sueño de una noche de verano. Se cruza con la mirada de Nicolá y se queda prendada. Esa cara, usted ya la ha visto en algún sueño. Le estará jugando su mente una mala pasada. Se coloca unos escalones por encima de mí. Se para en seco y se queda mirándome fijamente a los ojos. No me hace falta más para desorientarme. Se instala un silencio durante el cual no sé qué decir ni qué hacer. Debería saludarle por educación. Soy lo bastante bien educada para saberlo. Y mira tú, me impresiona tanto que una parte de mí me está pidiendo a gritos que siga mi camino sin dirigirle la palabra. Puedo ser amable sin por ello correr el riesgo de molestarle. Me aclaro la voz como para armarme de valor. Él es voz de una dulce sonrisa que ilumina su rostro. Quiero presentarme, pero solo consigo tartamudear. Buenas, esto... Encantada, encantada, yo... Contras, ¿por qué me está pasando? Bueno, ¿pero qué me está pasando? Esto parece una mala telenovela. Tranquilízate, Grace. Él sonríe aún más, divertido por la situación. Y me da la mano. Tú eres Grace, ¿verdad? Encantado de conocerte. Yo soy Nicola Bartoli. Se inclina hacia mí mientras sus dedos me agarran delicadamente pero fuerte las manos. Y sus labios rozan mi piel. Este contacto me letriza por completo. Me fallan las piernas. Un beso a manos si alguna vez me hubieran dicho que un día me iban a hacer uno. No me lo habría creído. Vamos a decir que me siento halagada. Me entro en un escalofrío por todo el cuerpo. Aunque yo encuentro estas formalidades algo pasadas de moda, debo admitir que me siento halagada por esta bonita atención. Por poco pierdo el equilibrio, pero Nicola me agarra por la cintura y me pega fuerte a él. Me repica el corazón en el pecho y me cuesta trabajo respirar. Una extraña paradoja se apodera de mí. Me siento segura entre sus brazos y al mismo tiempo tengo miedo. Tengo miedo de no poder luchar y no poder reprimir el deseo que me está entrando. Nuestros rostros solo están a pocos centímetros. Esta vez estoy segura. Esta cara es mi sueño. Te estás preguntando si ya nos hemos visto, ¿verdad? Sí, tú también tienes esta sensación. Yo tengo como una sensación de dejapo. Sin embargo, es la primera vez que nos vemos. Eso te lo aseguro. Debo de estar poniendo una cara bien rara porque Nicola explota de risa de repente. No pongas esa cara. No quiero que te sientas incómoda. Al contrario. Te hemos estado esperando impacientes. Y debo confesar que me alegro mucho de poder conocerte por fin. Me han descrito a una bella persona. Elegante y cuidada. Y ya que no me habían... ¿No? Y ya veo que no me habían mentido. ¿Será difícil que es dejarlo todo e integrar una nueva familia? Tómate el tiempo necesario para sentirte a gusto. Y si necesitas cualquier cosa, que sepas que no estás sola. A la menor duda no temas en venir a preguntarme. Si estaba un poco intensa como consecuencia de este encuentro inesperado, ahora me siento completamente en confianza. ¿Será por su dulce voz o por su mirada llena de cariño infinito? No me parece tan amenazador como podía parecérmelo antes. Siento que puedo confiar en él y eso me tranquiliza. Hasta que no se aparta de mí, no me di cuenta de que nos hemos quedado pegados uno al otro durante todo este rato. Comparado a mí, parece un gigante. Su silueta esbelta y sus ojos penetrantes me miran con insistencia desde lo alto. En circunstancias normales, Dema había escapado corriendo diciendo que iba a llegar tarde a la uni. Pero Nicola desprende un algo dulce y embriagador que me hechiza. Es como si con él un vestidito de calor viniera a devolverme. Y protegerme de todos los males de esternos. Venga, vamos a decir solo. Me ha dado una sensación extraña y tengo la certeza de que puedo contárselo a él como si él hubiera sido mi mejor amigo desde siempre. Al verle cerca de mí, sonriente y atento, no tengo ninguna duda. Ha reunido todos los criterios para que me abra él como si fuera mi confidente. ¿De verdad puedo venir a verte para cualquier cosa? No tienes que tener ninguna duda sobre mis intenciones. Al mismo tiempo que me habla, Nicola se va acercando lentamente hasta poner su rostro a pocos centímetros del mío. Siempre hay un motivo para todo en este mundo. Y si tú estás aquí hoy delante de mí, es que el destino lo ha decidido de esa manera. Su aliento acaricia mi cara mientras que una borrasca barre los escalones y nos envuelva a los dos. Aparto la vista y me di cuenta de que la puerta de la mansión se ha quedado abierta hasta atrás. Nicola pone delicadamente su mano en mi mejilla para llamar mi atención. Yo me pierdo inmediatamente en su mirada. Estoy como embelesada. Venir aquí es una experiencia a la vez novedosa y desconcertante para ti. Lo entiendo perfectamente. Nicola habla con una voz dulce y tranquilizadora, articulando lentamente. Yo sigo pendiente a sus labios mientras mi respiración se vuelve más profunda. Nicola me coge un mechón de pelo y lo enrosca sobre sus dedos largos y finos. Y se lo desconcertante que puede llegar a ser Lori. Es una chiquita imprevisible y con mal carácter. Pero puede estar segura de algo. Yo estaré atento para que no te pase nada. Puedes contar conmigo. Dejo la puntúa su frase agariciándome la mejilla con un dedo hasta agarrarme delicadamente el mentón para levantarme la cara. En cuanto cruzaste la puerta de entrada me he encargado de protegerte entera y fielmente. Podría sentirme aterrorizada con una entrada tan directa pero, curiosamente, siendo como una necesidad de entregarme completamente a él. Sin ninguna restricción ni medias tintas. Es como si nos conociéramos de toda la vida. Con un par de palabras ha logrado hacer que olvidara todo lo que hay en mi alrededor. Mi mente está concentrada en su profunda mirada y sus finos dedos que levantan mi barbilla. Mientras él se queda observándome un buen rato yo tengo una sensación extraña. Como si él hubiera tomado posesión de mí y estuviera haciéndome suya. Sin embargo, no siento ningún miedo. Y si me equivoco pensando alguna cosa o meto la pata con algo. Te perdonaré sistemáticamente. Estoy tan obnubilada por Nicola que se me olvida que me estaba yendo a la uni y que estoy acumulando retraso. Me doy cuenta de que he perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí con él? ¿Cinco minutos? ¿Quince? Al menos que sean dos horas. Como si acabara de adivinar mis preocupaciones Diego le acerca un poco más su rostro al mío. No te preocupes. Los primeros días en la uni son siempre un poco caóticos. Suele pasar que las clases empiecen con algo de retraso. Intento salir de este dulce de letargo que anestesia cada uno de mis sentidos pero me resulta simple y llenamente imposible. Aquí estoy prisionera de este estado de disociación en el que estoy delante de Nicola y con su cara pegada a la mía en medio de una conversación muy dulce e íntima. Me doy cuenta en este momento de que me está corriendo una lágrima por la mejilla sin explicación alguna. Nicola me la seca delicadamente con el pulgar y me sonríe. No temas nada si tu cuerpo no se deja llevar. Solo es la tensión que está abandonando tus músculos y tus sentidos. ¿Ok? Deja que descanse tu cuerpo. Deja de lado todas tus preocupaciones, Grace. Te mereces un poco de calma. Todo un poco extraño, pero bueno. Nicola entuye mis miedos y las palabras que me está susurrando el oído me sientan divinamente. Empiezo a temblar las piernas de nuevo. Siento de pronto como todo mi cuerpo cae lentamente hacia atrás. Entonces Nicola me agarra por la cintura y me pega a él con fuerza. Vuelvo a sentir sobre mi cuerpo por segunda vez su musculosa silueta y sus pectorales marcados bajo la camisa. Pero algo ha cambiado. Concéntrate en el presente. Deja de llevar y embriagar por tus emociones. En serio, la ruta de este señor me parece un poquito extraña, ¿eh? Al mismo tiempo que se dirige a mí, Nicola pega fuerte... Me pega fuerte el perdón. Y aparta los mechones de pelo que tenía yo en la frente. ¿Qué es lo que te apetece, Grace? No he dicho eso. Estilo los labios hacia él con las pocas fuerzas que me quedaban. Se produce una explosión mientras siento cómo se ha balanzado sobre mí para depurarme enterita. Me había atrevido a soñarlo, pero no pensaba que tú... ¿Yo qué? Sus potentes brazos me abrazan y yo cierro los ojos, abandonándome enteramente a él. Su perfume me embriaga mientras me besa con pasión. Te he estado esperando tanto tiempo. Abro los ojos y me di cuenta de que Nicola me está hablando sin despegar sus labios de mi boca. ¿Cómo no consigue hacer eso? Pero este momento es tan divino que no me atrevo a interrumpir el encanto y vuelvo a cerrar los ojos para disfrutar al máximo el momento presente. Suena de golpe la alarma de mi teléfono y no se interrumpe como para traerme de nuevo a la realidad y recordarme que ya estoy con retraso para ir a la una. Nicola aparta su rostro del mío y me dedica a una sonrisa maliciosa. Se ha roto el encanto. Nos damos cuenta ambos juntos. Mi cuerpo entumecido va recuperando poco a poco sus fuerzas. Mis músculos se contraen de nuevo y por fin me siento capaz de mantenerse en pie. Hago una mueca enseguida al sentir un hormigueo en las piernas. A Nicola le hace gracia. Es totalmente normal sentir un hormigueo pero no es nada. En unos minutos podrás cambiar o caminar normalmente sin ningún problema. ¿Ok? Debería preguntarle a qué acaba de pasar pero no siento nada para nada esa necesidad. Al contrario, es como si este estado de confusión acabara de darme más confianza en él. En cuanto recupero plenamente la conciencia Nicola se aparta lentamente de mí. Siento una pena inmensa como si mi cuerpo entero me estuviera reclamando aún una pequeña tregua para dejarme bueno, quedarme junto a él. Fue un placer conocerte, Grace. Estoy esperando con impaciencia que vuelva a pasar. ¿Que vuelva a pasar? Apenas Nicola terminando de pronunciar su frase cuando una potente corriente de aire surge en las escaleras y nos rodea hasta llegar rápido a una ventana que está mal cerrada y pegar un golpe fuerte a mis espaldas rompiéndose en mil pedazos por el suelo. Cierro los ojos y me acorruco a Nicola del miedo pero mi cuerpo sigue hacia delante y por poco me caigo. Abro rápidamente los ojos y me di cuenta de que Nicola ya no está aquí simplemente ha desaparecido. Primero pienso que es una broma y sonrío asomándome a uno y otro lado para examinar cada esquina de la pieza. Pero nada, se ha marchado a menos que nunca haya estado aquí desde el principio. Me giro hacia la ventana que se había roto mis espaldas y veo que está intacta y cerrada normalmente. Estoy completamente estupefacta por lo que acaba de pasar y me froto la cabeza. Debo parecer una loca aquí sola en el hall. A pesar de todo me tomo mi tiempo para recobrar el conocimiento y recuperarme de mis emociones. ¿Podría ser que todo esto no hubiera sido más que un sueño? Imposible. Nicola parecía tan real y aún pudo sentir su perfume en mis labios. Me invado una terrible duda. A menos que todo esto no sea más que una fantasía. Pero una fantasía de las más reales. Contras, Grace. Tranquilízate. Van a terminar pensando que estás loca si sigues así. Miró mi teléfono y me di cuenta de que la hora no se ha detenido aún así. No voy ni mucho menos con adelanto para ir a la uni. Voy a tener que espabilarme. Cojo mis cosas y me dirijo hacia la salida. Antes de salir de aquí he hecho una mirada hacia atrás como para verificar una vez más. Pero nada, todo está absolutamente tranquilo. No hay ni un alma. Desde luego, si fue un sueño debo admitir que tampoco estaba tan mal. Me he hecho la mochila puesta y se salgo pitando para afuera. Fantasía o no, la universidad en cambio sí que es real y está fuera de cuestión que llegue tarde. Bueno, pues ya terminó la cena. Así que nada, espero que haya gustado. Nos veremos próximamente en otro Chalove de Nicola porque la verdad es que no hay nada más que Chalove de ese señor ahora mismo. Y bueno, un besito muy fuerte y adiós. ¡Gracias!